El término primera dama es la clasificación, no oficial, que históricamente ha recibido por años la esposa del presidente de México. Hay que aclarar que el término solamente es ceremonioso, no es un cargo, no tiene funciones, ni responsabilidades asignadas, ni autoridad sobre otras personas, ni recibe un salario u otra compensación. En otras palabras, la primera dama es solo esposa y acompañante del presidente, aunque muchas mujeres han denominado al término primera dama como una de las expresiones más claras del machismo que se vive en México. La tradición ha continuado sexenio tras sexenio, hasta ahora, con el triunfo de AMLO, Beatriz podría ser la primera dama, pero ella ha renunciado al título. Foto, Milenio, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones presidenciales, todo apunta a que la primera dama de México estará a punto de desaparecer con la llegada de Beatriz Gutiérrez Müller. Una mujer que quiere ser mucho más que la esposa del próximo presidente de México, desde las campañas electorales Beatriz aseguró a todos que, de ganar su esposo, ella no asumirá la posición de primera dama del país. En diversas entrevistas Beatriz manifestó su resistencia a participar en actividades políticas, incluso aseguró que ella sería gris por convicción propia, hoy que Andrés Manuel está a unos meses de ser oficialmente el nuevo presidente de México. Beatriz ha vuelto a recalcar su deseo de no ser la primera dama, efectivamente, no seré primera dama de México. Ya antes he dado mis razones, por lo tanto, tampoco la presidenta honoraria del DIF ni de ninguna otra institución pública federal, estatal o municipal. Beatriz aseguró que ella no estará a cargo del DIF. Foto, sin embargo, con esta nueva declaración Beatriz no sólo ha recalcado su convicción, también ha revelado que no estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, una dependencia que históricamente ha quedado a cargo de las esposas de los presidentes. El DIF, esa noble área de gobierno, pasará al sector salud y les aseguro que quien lo dirija, será una persona de gran capacidad. Esto también fue confirmado por Jorge Alcocer Varela, virtual secretario de salud de Andrés Manuel López Obrador. La figura de la primera dama ya no va a figurar, ya no va a estar. Esta ha sido una decisión de consenso. El instituto que maneja el DIF, que maneja la primera dama desde hace varias décadas, va a pasar a formar parte completamente, va a estar estructuralmente en la Secretaría de Salud. Entonces, si Beatriz no será primera dama, ¿qué hará? Beatriz Gutiérrez Mule resaltó que el hecho de que no sea primera dama o presidenta honoraria del DIF, no significa que no sea nada. Ella seguirá siendo, indicó, profesora universitaria, investigadora, escritora, mamá y mujer, estaré para servir a México en todo lo que pueda. En su momento, les platicaré de algunas contribuciones específicas que me gustaría llevar a cabo. De lo que estoy segura es de que seguir siendo profesora universitaria, investigadora y escritora. Y lo más importante, mamá de Jesús Ernesto y espósito. Podría interesarte, el título de primera dama es machista, quien es Beatriz Gutiérrez Müller, la nueva, no, primera dama de México. Vicente Rendón, coeditor de política, periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. ¡Gracias!